¿Qué es el arte cultural? Entonces, muchas veces no hay un reconocimiento, se dice que son artesanías para bajar el precio, porque muchas veces se compra moneda. Entonces, los trabajadores de la cultura original son trabajadores privados, pero no hay un reconocimiento a estos trabajadores que dependen de lo que producen, es decir, viven de lo que producen. Si vende un bolso puede comprar un kilo de pan o puede comprar algo, carne para el sustento de su núcleo familiar. Entonces, nosotros buscamos ese espacio dentro de la CTA, o también tuve la posibilidad de estar en la CGT buscando ese espacio para poder que haya un reconocimiento a los trabajadores de la cultura originaria. ¿Y qué respuestas o qué amparo les brindó y les brinda la CTA? Y, mira, la CTA está pensando de crear la unión de trabajadores precarizados de pueblos originarios de la República Argentina, teniendo en cuenta que los pueblos originarios aún todavía lo tienen como esclavos. Así, la mayoría de los trabajadores de los pueblos originarios son los que trabajan la extracción, ya sea de algodón, zapallo, de todo. Y se empiezan a emigrar a partir de enero, empiezan a emigrar de provincia a provincia. Entonces, son trabajadores esclavos, o sea, trabajadores golondrinas también se le puede decir. Entonces, la CTA lo que quiere hacer es crear esa unión de trabajadores precarizados de pueblos originarios de la República Argentina. Entonces, una vez que se crea esa unión de trabajadores, también se pueda incluir con respecto al tema de los trabajadores privados sobre la cultura o el arte cultural de los pueblos originarios. ¿Y cuál es la relación? Sabemos que mala, pero estaría bueno que vos puedas detallar. ¿Cuál es la relación de los pueblos originarios de Formosa con el gobierno provincial? Mira, el gobierno de la provincia de Formosa sigue violando los derechos de los pueblos originarios, teniendo en cuenta que en el año 84 se crea... O sea, Formosa es una de las provincias que creó, ¿no es cierto? O sea, reconoció los derechos de los pueblos indígenas. Creó la ley integral de la origen adecuada con las leyes militares. En el 94 se conservan los derechos de los pueblos originarios cuando se reforma la Constitución Nacional, donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que habitan en la Argentina. Ese es el artículo 75, inciso 17. En el 2003, la provincia de Formosa reforma su constitución y como que recopila el artículo 75, inciso 17, en el artículo 79 de la Constitución Provincial. Entonces, la ley 426, al no reformar, al no adecuar la Constitución nueva, es decir, el ICA es inconstitucional. Entonces, las tierras comunitarias también son inconstitucionales. Porque eso, o sea, entonces si nosotros por ahí presentamos una presentación a la justicia y preguntamos si la Constitución anterior sigue en vigencia, seguramente va a decir que no. No, que a partir del 2003. Pero sin embargo, si no se modifica con respecto al tema de tierra, o sea, las tierras comunitarias, es inconstitucional. Hay una inconstitucionalidad. Entonces el gobierno sigue violando los derechos de los pueblos originarios en la provincia de Formosa. Con respecto de, por ejemplo, en la comunidad donde vivo, es la única comunidad que vota en su propia escuela. Pero no tenemos el censo propio de la comunidad. Es decir, si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, en el 2010, o sea, en el 2000 se hizo un censo, se hizo una encuesta a pueblos originarios. Pero vos le tomás los datos a una persona, vos la estás censando. Entonces, en el 2010 se hizo otra encuesta. Entonces, para tener el padrón real de una comunidad, se puede solicitar ante el INDEC. Pero también, ahí donde a los pueblos originarios le están debiendo los cupos. O sea, si vos analizas, en cada partido político, por ejemplo, el número uno tiene el cupo masculino y el dos, por el derecho de género, entonces le corresponde a un femenino. Pero ¿y dónde está el cupo de los pueblos originarios? No existe. Entonces, se siguen violando los derechos del pueblo indigable. Y vuelvo nuevamente a lo que dije hoy, de que cuando se consagra los derechos en el 94 de los pueblos originarios, teniendo en cuenta que históricamente nosotros hemos sufrido la colonización y el genocidio. Cuando vos lees el artículo, entonces, el Estado argentino tiene el deber y la obligación de proteger a estos sobrantes de ese genocidio. Y que nos lo tiene que llevar nuevamente al genocidio. Entonces, el Estado argentino tiene que proteger y no solamente de condenarlo a vivir en la pobreza. Porque eso es lo que está pasando. El Estado argentino no tiene una voluntad política de proteger o que pueda sacar una ley, digamos, para cómo hay que reparar esto. Por ejemplo, en el caso de mi comunidad, con respecto al tema de nutrición, y también hay muchas enfermedades. Mira, ahora en Formosa está sucediendo, por ejemplo, la enfermedad cancerosa. Y hay muchas, por ejemplo, mujeres que tienen esa enfermedad cancerosa, ¿no? Y también tienen el tuberculosis también. Es decir, son muchas enfermedades y muchas veces no podemos recorrer al hospital por miedo, porque muchas veces cuando lo ven que es una indígena y lo discriminan. Entonces, esa es la situación que está pasando en Formosa. Y lo triste es que nosotros en Formosa todavía, cuando hay una elección... Entonces, voy a tomar un ejemplo. El caso del descanso. Una comunidad, este Pilagá, que queda más o menos 120 kilómetros de la ciudad de La Lomita. De esa gente lo traen dos días antes para que voten en La Lomita. Sin embargo, esa comunidad tiene su propia escuela. Todo, o sea, el Compisosa, eso es Pozo del Tiro. Con Pizosa, Coquero, Barrio La Pantalla, Pozo Verde, Los Huichis. Lo traen a Pozo del Tiro para que voten en la escuela. Entonces nos meten en una sola bolsa como ciudadanos formoseños. Es el único día cuando hay elección. Pasa la elección, entonces dice, bueno, ustedes son aborigen, tiene el Instituto de Comunidad de Origen. Entonces es eso, es decir, nosotros... Y cuando se habla del bilingüismo, ¿no? Es decir, todos los boletines, los afiches no están traducidos a través de la lengua de cada pueblo. ¿Y se están perdiendo las lenguas originarias? Y muchos estamos perdiendo, por ejemplo, las lenguas originarias. O sea, es porque el sistema de la educación en el bilingüe intercultural está mal aplicada. No hay una articulación con el proyecto educativo institucional. Entonces ese es el problema. Por darte un ejemplo, por ejemplo, así una conversación de cocina. Dice, Susana, ya hierve el agua, pongo los fideos. Entonces dice, Susana, ¿no? Y no está traducido de esa manera. Entonces es como que los chicos aprenden lengua, o sea, frase así, digamos, suelta, palabra suelta, digamos. Pero no un texto. Entonces por eso, que si bien, si hay una... Para implementar la educación en el bilingüe intercultural tiene que articular. Entonces para que los chicos aprendan las dos lenguas, pero como tiene que armar la frase también o el texto. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el comp no tiene una relatividad única con el castellano. Es decir, bueno, si yo por ahí traduzco la palabra, dice, derecho. Derecho es recto, no tiene curva. Pero cuando lo traducimos la palabra derecho en jurídico, entonces yo tengo que decir, usarla según, digamos, la función que cumple cada palabra. Es decir, pero cuando traduzco eso caigo en el error del sentido, porque le estoy diciendo para traducir nuevamente su forma de ser, o recto, sí, derecho. Entonces ahí, eso es lo que también los traductores no codifica eso. ¡No! ¡Suscríbete al canal!